Su hermana, la gran cantora Marían Farías Gómez, dio su testimonio resaltando el carácter innovador del inolvidable músico y la muy afectiva relación que mantenía con Chango. ¡Gracias! 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 Mira, yo, mi vieja, decía que Chango carecía de sentido común porque Chango era música y como la música no tiene sentido común, él tampoco tenía sentido común. ¿Qué te puedo decir? Te puedo decir que además de ser un músico genial, que revolucionó el folclore nuestro y hoy podemos hablar de antes y después de Chango Farías Gómez, además de eso, era un ser humano maravilloso, con una coherencia no solo en lo musical, que siempre lo supieron ustedes, sino en su manera de vivir y de pensar, enormemente generoso en todos los aspectos, generoso, generoso económicamente, generoso afectivamente, nunca, nunca quiso, él siempre decía, no hay que pensar a la gente, a la gente hay que dejarla ser como es, eso es la mayor demostración de generosidad, ¿no? No exigirle al otro más que que sea el mismo, porque él era así, era un tipo bárbaro, te digo, yo tuve cuatro hermanos a los que amé profundamente, a los cuatro, pero con él éramos como gemelos, era una relación casi te diría simbiótica, no solo en lo musical, tanto que yo en el último disco mío quise darle el espacio a su hijo, cosa que él me agradeció, y no quise que él participara en nada, porque sabía tanto que no le podías discutir absolutamente nada, no podías opinar vos, porque siempre tenía razón él, entonces preferí en este disco último que fuera Juancho su hijo, y como una cosa premonitoria, porque mis arreglos los hizo siempre Chango y ahora los va a hacer siempre su hijo.